Señor, abre mis labios y mi boca progárate para avanzar. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros fue tentado. Ven y dado de vosotros. Amén. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros fue tentado. Ven y dado de vosotros. Sabes que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros fue tentado. Ven y dado de vosotros. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros fue tentado. Ven y dado de vosotros. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad, su fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros fue tentado. Ven y dado de vosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Ven y dado de vosotros. Amén. 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 En mi angustia te busco, Señor, y desciendo las manos sin descanso. En mi angustia te busco, Señor, y desciendo las manos sin descanso. En mi angustia te busco, Señor, y desciendo las manos sin descanso. En mi angustia te busco, Señor, y desciendo las manos sin descanso. En mi angustia te busco, Señor, y desciendo las manos sin descanso. En mi angustia te busco, Señor, y desciendo las manos sin descanso. Señor, siempre recuerdo tus ángulos portentos. Pedí todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, buscan y los santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Oh, Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Como tu razones cantaste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te dio el mar, oh Dios, te dio el mar y tembló. Las olas se espremecieron. Las mujeres exalcaban sus aguas, reducaban los bubarrones, y saetas y saqueaban. Rodaba el bravo de tu trueno, los relámpagos deslutaban el orde. La tierra me tembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, tumbado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus hijos de Jacob. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De fría angustia, de brusco, Señor, y enciendolas, tu manos sin descanso. Amén. Si hemos muerto con Cristo, tenemos fe que viviremos también con Él. Amén. 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 Hemos vuelto con Cristo, tenemos fe que viviéramos también con Él. Cristo Jesús, ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justicia, satisfección y redención. Cristo Jesús, ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justicia, satisfección y redención. Cristo Jesús, ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justicia, satisfección y redención. Cristo Jesús, ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justicia, satisfección y redención. Cristo Jesús, ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría. Amén. 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 Nos has mojado, Señor, por tu sangre, de entre toda raza, lengua, pueblo y nación. Nos has mojado, Señor, por tu sangre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos has mojado, Señor, por tu sangre, gloria al Padre y al Espíritu Santo. Señor, por tu sangre, gloria al Padre y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Por tu sangre, gloria al Padre y al Espíritu Santo. Bendito sea el 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 Padre y al Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús los encamina hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Pedimos en esta misa, nos unimos a las intenciones de María del Carmen Galván Medina y Jesús Torres Galván. Los dos ya están en el amor eterno de Dios. Vamos a pedir por ellos, por sus familiares, amigos. Asimismo nos unimos en acción de gracias por el cumpleaños de María Elena y Patricia León Miranda. Que Dios los bendiga, igual con su familia. Vamos a pedirle mucho al Señor por los jóvenes que van a ser bendecidos para ser estos apóstoles, estos misioneros en esta Pascua juvenil. Vamos a pedir por ellos, por su familia, por todos aquellos hermanos que estén también en torno a ellos y por toda esa labor maravillosa que ellos hacen. También vamos a pedir por nuestro cabildo, venerable cabildo, por sus enfermitos, por los difuntos, por los bienhechores de esta basílica y de este cabildo también. Asimismo nos unimos a las intenciones de todas las intenciones de todos ustedes, hermanos peregrinos, los que están aquí físicamente y los que nos están viendo, nos están siguiendo a través del internet o la televisión. Vamos a pedirle perdón al Señor de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, de todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos a alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse. Primera lectura, nuevamente vemos como es la actitud de humildad, de sencillez y al mismo tiempo de fortaleza en el Señor del siervo doliente. Y luego tenemos un evangelio en el cual nos menciona, nos hace ver también, nos hace sentir incluso la traición de alguien tan cercano a Jesús. Vamos a escuchar. Del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrenta. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy el vencedor. O para aquello de mi propia sangre. Pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mi recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La ofrenda me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no lo hallo. Busco quien me consuele y no lo encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria. Por tu bondad, Señor, se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Por tu bondad, Señor, socórreme. 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 La compasión de nuestros faltos. Por tu bondad, Señor, socórreme. 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo. ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos se quedaron en darle treinta monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió. Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle. El maestro dice. Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce mientras cenaban y les dijo. Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió. El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Se gustan sentarse. Qué terrible lo que hemos presenciado del incendio de la Catedral de Notre Dame, allá en París no es una catástrofe solamente histórica, es un ícono de muchas cosas sociales, políticas sino sobre todo es la Catedral, es el lugar sagrado para todos nosotros católicos y digo para todos nosotros porque no solamente los franceses, sino somos la Iglesia Católica Universal nos toca a nosotros también, es una cosa espantosa ver eso, un sentimiento además de que no se puede hacer nada menos por acá, sino simplemente unirse en oración con todos aquellos que también estaban en esas calles de París cantando oraciones porque ellos en París la liturgia es toda prácticamente con cantos hermosos y así estaban orando y nos uníamos en el sentimiento, en el corazón y en la oración a todos nuestros hermanos que estábamos viendo esa desgracia, esa catástrofe que cualquiera podrá decir, pues es que son solamente cosas, sí, pero también esos signos nos llevan a Dios además recordemos que ahí está el Señor, el Santísimo y también para nosotros pues es un sentimiento todavía más de unidad cuando sabemos que está una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe que para el Señor, para María no hay límites ni espacios va más allá de tiempos y espacios por eso el Señor Jesús un un momento dado alguien podría decir es que es judío y es para los judíos obviamente sería una torpeza nada más pensar eso claro que se encarna como judío pero va más allá Jesús es nuestro Salvador Señor de la historia es el Redentor de todos Jesús es ayer, hoy y siempre se encarna como judío pero va más allá de tiempos y espacios por supuesto igual María, igual María sobre todo María de Guadalupe en esta advocación que nosotros tenemos aquí ya que es una mujer embarazada como sabemos y precisamente Jesucristo nuestro Señor está en su inmaculado vientre así que no es sí, se apareció aquí en el Tepeyac, claro sin embargo es para el mundo entero por eso está allá y en muchos otros lados escuchamos la advocación de Guadalupe y recordemos que ella es judía es la niña, la doncella de Nazaret que quiso ser mexicana en 1531 se hace mexicana, sin cultura mexicana pero es para el mundo entero debemos de entender eso es para el mundo entero no es solamente para una nación, una región es para el mundo entero igual y es una tristeza enorme lo que ha sucedido y que ahora con las lecturas pues se vuelve todavía más fuerte todo este camino hacia la Pascua todo este dolor hacia la Pascua donde vemos también aquí en las lecturas como en la primera lectura hay este dolor esta humillación me mecen de las barbas me escupen me golpean y sin embargo ahí se ve la fortaleza en la fe del Señor al Señor claro que sí exactamente las dificultades es donde precisamente está ahí en nuestra fe el poder fortalecerla en el verdadero Dios y Señor el Evangelio que terrible un discípulo alguien cercano alguien que convivió con Jesús que lo haya traicionado de esa manera pudiera venir de un enemigo pudiera venir de alguien expresamente lejano o un no sé un fariseo o alguien así bueno uno se espera el golpe uno se espera la humillación uno se espera los golpes las escupidas pero de un discípulo de alguien que convivió con él de alguien que comió con él de alguien que vio los milagros que hacía que escuchó el mensaje que decía y ser él el que traiciona de esa manera además San Hipócrita todavía pregunta ¿acaso seré yo? y seguramente no sé seguramente en su mente en ese momento estaba justificándose diciendo estoy haciendo lo que debo hacer sí bueno ya le pagaron 30 monedas no puede no puede no puede no puede justificarse en sí es decir eso va a estar en su corazón siempre siempre y luego me pregunto también los otros discípulos de alguna forma lo traicionaron al salir al correr alguno hasta corrió desnudo y uno el elegido como piedra resulta que lo niega lógicamente me pregunto cuál es la diferencia entre la traición de Judas y la de Pedro concretamente porque al final de cuentas podría decirse los dos se arrepintieron uno fue con quien le había dado esas 30 monedas y se las aventó monedas llenas de sangre de traición de humillación las aventó lloró Pedro llora su su traición también cuál es la diferencia entonces yo me pregunto cuál es la diferencia entonces Judas nunca creyó en la misericordia de Dios Judas no llegó a creer en el amor de Dios en el perdón de Dios ni siquiera intentó pedirlo bien a bien como se debe pedir perdón no se ahorcó el mismo se juzgó se condenó se ahorcó terminó con su vida pensando que con ello iba a terminar lo que sentía su corazón que no lo dejaba Pedro pide perdón Jesús le da esa oportunidad como a todos me amas más que a estos sí Señor tú sabes que te quiero me amas tú sabes que te quiero me quieres tú lo sabes todo tú sabes que te quiero Pedro creyó en el amor y en la misericordia de Dios a eso estamos llamados hermanos porque quien más quien menos somos esos traidores quien más quien menos somos esos quienes hemos estado con el Señor hemos escuchado su voz sabemos de su mensaje hemos convivido con él hemos comido con él en la Eucaristía y sin embargo lo hemos traicionado y lo seguimos traicionando pero aquí lo que se nos está manifestando es la fe en el amor y en la misericordia de Dios en un verdadero arrepentimiento que venga de nuestro corazón y que tengamos la suficiente dignidad y fortaleza para pedir verdaderamente perdón al Señor la fe en la misericordia del Señor esa misericordia que para nosotros se manifiesta también en la mirada de su madre una mirada llena de misericordia y de compasión para cada uno de nosotros una mirada que nos toca el corazón y nos da la oportunidad de pedir perdón al Señor que terrible ver la catedral encendiada pero que terrible en nuestro México también de tantos que nos decimos guadalupanos de tantos que nos decimos católicos de tantos que que hemos convivido con el Señor y que lo seguimos traicionando con esa violencia secuestros robos asesinatos con tantas cosas que no son de Dios que terrible que venga esa traición de gente que supuestamente somos su familia y estamos tan cercanos a Él el Señor nos está dando la oportunidad está abriendo nuestro corazón está motivando con ese Espíritu Santo desde lo profundo del alma que no se incendie que no se destruya que no se no termine en el fuego las buenas intenciones o el pensar de que estamos bien justificándonos tanta traición y tanto crimen no que sea el momento que así como estamos viendo también de unidad de unidad de salir de esas cenizas con esa fortaleza en el Señor en su misericordia en su bondad que de parte nuestra venga ese aliento de petición de perdón al Señor Señor Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero que el Señor nos ayude para que en esta Semana Santa especialmente seamos capaces de cambiar este corazón y ese arrepentimiento y esa cercanía al Señor en esta gran oportunidad que tenemos de volver a Él no sea solamente una transformación de nuestro ser sino que esta transformación ayude ayude más allá trascienda ayuda a nuestro pueblo más allá de fronteras porque Jesús el Señor de la historia aquel que es aquel que era aquel que será el siempre hoy Jesús está con nosotros quien va más allá de espacios fronteras y nos unamos como una verdadera familia de Dios que Dios nos ayude en esta Semana Santa amigos para que volvamos a Él vamos a bendecir a los jóvenes de la Pascua de esta misión en Pascua vamos a bendecirlos me da mucho gusto bendecir a estos jóvenes que han determinado hacer este apostolado el salir de ellos mismos y ser transformados por el Señor haciendo precisamente voz oído testimonio palabra actitud para con tantos otros que van a estar con ellos para darse la oportunidad de volver al Señor hermanos ustedes han sido elegidos para conducir a varios de sus hermanos durante estos días que vendrán a participar en la Pascua Juvenil 2019 en este insignia y Nacional Basílica de Guadalupe imploremos a Dios nuestro Padre los asista les dé misericordia y mucha caridad para desempeñar esta misión oremos Padre de bondad te pedimos que bendigas a estos hermanos y hermanas nuestros que desempeñarán la responsabilidad de conducir a nuestros hermanos más jóvenes en estos días que celebramos el gran misterio pascual de tu Hijo que su corazón esté lleno de tu misericordia y bondad te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor que la Virgen Santísima de Guadalupe les dé caliente esa palabra que la Virgen Santísima se lo van a poner están todas juntas ahí que Dios les diga muchas felicidades que Dios les diga muchas felicidades elevado en la cruz para que todos los que crean en Él tengan vida eterna y oremos al Señor los unos por los otros respondamos a cada petición te rogamos Señor te rogamos Señor para que el Señor que fue entregado a sus enemigos por nosotros tenga misericordia de aquellos que como Judas lo han traicionado y abandonado oremos para que el Señor que con su sangre preciosa limpió los pecados del mundo se muestre ante el Padre amigo y defensor de todos los hombres oremos derogamos Señor para que los pobres los agobiados los desesperanzados y todos los que con sus sufrimientos participan de la cruz de Cristo encuentren consuelo en la pasión del Señor oremos te rogamos Señor para que cuantos por el bautismo hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo participemos también de su resurrección oremos te rogamos Señor pidamos por el eterno descanso de María del Carmen Galván Medina y Jesús Torres Galván en su tercer aniversario oremos te rogamos Señor pidamos al Señor también por María Elena y Patricia León Miranda en acción de gracias oremos al Señor Dios todo poderoso y eterno que has querido salvar al mundo con la muerte de tu Hijo concede a quienes recordamos con amor su pasión gloriosa obtener los dones que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor los sentidos que nos fue hasta ahora el sítrico lo puso ¡Gracias! 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo, Que celebramos en este sacramento fructifique plenamente nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección En los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo Y se renueva el misterio de nuestra redención Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles Que gozan eternamente de tu presencia Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Que nos está en el cielo Que nos está en el cielo En la tierra de tu gloria Nos está en el cielo Y que viene el nombre del Señor Os ama en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco a nuestro arzobispo Carlos Sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles, el humilde San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Padre Triáng 17 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con todos ustedes Dense fraternalmente la paz La paz antiguo y con tus hijas Amén Llego de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los atras. Llego de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los atras. Llego de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los atras. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invictados, al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Oremos. Dios y Padre nuestro concede a tu pueblo frecuentar los sacramentos pascuales, y esperar con vivo deseo los bienes futuros, para que manteniéndose fiel a los santos misterios de los que ha renacido, se sienta impulsado por ellos a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Antes de la bendición, permítanme sugerirles, vengan estos días tan importantes de Semana Santa aquí a la Basílica, tenemos cada uno de los actos importantes. Están en los aviseros, el aviso grande, donde están todos los horarios, etc. Yo les sugiero que le tomen una fotografía con su celular, y así tienen todos los horarios, sin más, muy fácilmente recordables, para que vengan, acompáñenos, vivamos juntos esta Pascua. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios los bendiga mucho y Santa María de Guadalupe los cubra con su manto lleno de estrellas. Amén. 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 Amén.